Radio TV.mx presenta Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están en este miércoles maravilloso? Miércoles con M de Milagros y por eso también Miércoles de Mujeres Divinas. Es un placer saludarlos, ¿cómo han estado? Y muchísimas gracias por todos esos comentarios que hemos recibido, tanto Gina Cárdenas como una servidora en nuestras redes. Muchísimas gracias por participar, por querer ser parte de este proyecto. Ahorita Gina viene un poco retrasada, ya sabes, esto es parte de todos los días de nuestra ciudad, de la Ciudad de México, pero vamos a comenzar. Quisiera decirles por qué escogimos que fuera miércoles. Miércoles es principalmente por esa bendita sintonía que hay con el equilibrio, con las buenas noticias desde mi punto de vista por el Arcángel Gabriel, que es el comunicador de las nuevas y de las buenas noticias. Es el Arcángel Gabriel el que nos permite esa comunicación divina, es el anunciador. Muchas de sus representaciones las encontrarán ustedes con esa trompeta maravillosa, como anunció a los reyes del nacimiento de Jesús, con esa flor, como la anunció a María, que ya iba a nacer el niño Jesús. Pero también es el que cuida de nuestra familia, es el que permite que nuestras emociones se conozcan, se reconozcan y las expresemos amorosamente. Y ahí viene lo importante, sanemos, porque cuando nosotros podemos expresar nuestras emociones y ya no se quedan como ese punto de alerta dentro de nuestro cuerpo y se manifiestan a través de la enfermedad, es muchísimo más fácil sanar a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y también a nivel espiritual. Es por eso que escogimos el miércoles y ustedes cuando comience el programa se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que nos quisieron decir con su logo? Pues el logo es algo maravilloso. Realmente estuvimos pensando mucho cómo lo íbamos a hacer, qué es lo que teníamos que platicar dentro del logo y quisimos integrar todo, quisimos integrar lo que es la tierra y lo que es el cielo. La tierra a través de ese árbol que tú puedes estar viendo, que es un árbol que tiene unas raíces grandes y fuertes que aún cuando el aire te mueva no te va a desenterrar, te va a permitir que permanezcas sólido y firme y conectado a la tierra que es la que todo lo provee y que desde este punto de vista lo vamos a llamar pues esa madre, la madre tierra, la madre naturaleza. También el árbol tiene unas ramas que van hacia el cielo, esas ramas que empiezan a florecer, que algunas son medio verdecitas, otras están cafés, que es el símbolo de la tierra, pero cuando empiezan a brotar en flor o a brotar en fruto, es que esa tierra ya ha sido fertilizada, que ya hemos permitido que el agua divina, el agua que cae del cielo, nos fertilice y de esta manera brotar, florecer. Esa flor es lo que nosotros pretendemos que salga de todas estas mujeres divinas, que nosotros podamos con la ayuda divina y con la ayuda de la tierra florecer, encontrar que todos estamos formados por esos cuatro elementos, que estamos formados por la tierra, que es nuestro cuerpo, que estamos formados por el aire, que es esa facultad que nosotros tenemos de respirar, que estamos formados por el agua, que es esa sangre que circula dentro de nosotros y por el fuego, que es nuestro espíritu. Después ustedes pueden ver que el logo tiene un ala, esa ala es esa parte divina que nos protege, pero que también está integrada en nosotros. Nosotros cuando pensamos en la divinidad no pensamos en algo externo, sino pensamos que tú eres parte de esa divinidad, que la divinidad está en ti, que la divinidad te procura, te guía, te reconforta, te alienta, pero también se nutre de ti. Tú eres parte de la divinidad. Es por tanto tan valioso que debemos de tener esa coherencia física, mental y emocional. No solamente podemos pensar que estamos en lo correcto, sino debemos hablar en lo correcto y actuar en lo correcto. De esta manera podemos ser congruentes con lo que es nuestra experiencia en esta tierra, que es una experiencia de amor, si es una experiencia que tal vez algunas ocasiones nos produzca dolor o nos tengamos que enfrentar a algún maestro de vida que tal vez no es tan amable o tan cordial como nosotros hubiéramos querido. Sin embargo, en esa crisis en la que tú creces es como vamos a ir evolucionando en nuestro plan de vida y ese plan solo tiene una misión, que tú seas feliz. Nuestro padre-madre realmente es un ser amoroso que quiere que tú vengas, experimentes en esta tierra, pero también que hagas de tu vida un milagro, ese milagro que empieza con M de miércoles. Y te podrás dar cuenta que en nuestro logo, el centro, es una mujer. ¿Y por qué consideramos a la mujer? Porque hemos visto que en este tiempo es esta energía, la energía femenina, la energía que está moviendo hacia un cambio de conciencia a nuestro planeta. Y sí, señores, no se me lastimen, realmente es, pues, ese candor, ese poder creativo, ese poder de generar vida, el que nos permite acercarnos más a la experiencia divina. Ustedes también, como caballeros, tienen esa energía femenina y esa energía masculina. Aquí el objetivo es que tanto hombres como mujeres encontremos esa energía, la equilibremos y de esta manera podamos sanar. Con un objetivo muy claro, cuando tú sanas, sano yo, y cuando yo sano, sanas tú. De esta manera estamos unidos para sanar, o como dice Gina, gracias porque cuando sana una, sanamos todas. Es así que hemos pensado en cómo es, cómo fuimos conformando el logo. Ahora, el logo también tiene ahí unos símbolos que son unas runas, de esas runas que ya platicamos en un programa anterior con ustedes, y esas runas van teniendo cada una un significado. Bueno, vamos a ir viendo las runas que tiene nuestro logo. Recuerdo que la primera runa es la runa de Berkana, que es la runa de la Madre Tierra. Es esa runa que confirma lo que nosotros queremos expresar en este programa, que es esa energía femenina bien enraizada, es esa Madre Tierra a la que nosotros tenemos que honrar, que respetar, que cuidar. Porque consciente e inconscientemente la estamos destruyendo. Como con nuestros actos, nosotros estamos pidiendo abundancia, nosotros estamos pidiendo esa capacidad de generar más, de tener riqueza, sin embargo, no estamos cuidando de la tierra, que es esa parte vital que desde el inicio de la humanidad nos ha dado cobijo, nos ha dado sustento, nos ha dado vestido, y nosotros con nuestras actitudes, a lo mejor de consumismo, tal vez de no valorar aquellas cosas que tenemos, o de descuido de los recursos naturales, como es tirando el agua, tirando la basura, desperdiciando el insumo, es que nosotros vamos desprotegiendo la tierra. Si tal vez no se acaba mañana, si este es un proceso en el que todos estamos contribuyendo, y tenemos de alguna manera que darle reversa, para así poder entrar nuevamente en ese círculo virtuoso, en donde yo le doy a la tierra ese amor, esa calidez, esa luz, y la tierra me recompensa con increíble abundancia y belleza. Es así, y vamos a ir analizando cada una de las runas de nuestro logo en el siguiente corte. Muchísimas gracias, y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Deja que tus ojos, deja que la imagen alcance tus oídos, radiotv.mx, deja que la imagen radiotv.mx, la radiotv, radiotv.mx. Hola chicos, pues ya estamos de regreso y aquí dándole la bienvenida. Ven que esta ciudad sí es complicada, pero pues ya en esta noche, pues cálida en la noche de miércoles, ya por fin aquí Gina. Que hasta te estoy hablando y sale en cadena nacional. Sale en cadena nacional, yo ni siquiera sabía que se podía marcar por Facebook. Así yo, ya sabes que yo como buena bruja tengo que usar toda la tecnología. Muy bien, y pues ya está aquí nosotros Gina, que nos va a ayudar a explicar, a continuar con, les estaba explicando yo, por qué decidimos que fuera miércoles, por qué decidimos que fuera este nuestro logo, y cómo tenemos ese propósito de que sea para que todas, pues se conviertan en mujeres divinas, y que los caballeros no se nos sientan, que también vamos a empoderar su energía femenina, que nos va a ayudar mucho. Estamos en una época de cambios, Leti, y la energía, digamos que había una cierta prevalencia de la energía masculina, y no solo en los varones, también en las mujeres, andábamos así como muy hacia lo masculino. Usted ve chicas que todo el tiempo están, yo soy una guerrera, lo que privilegia en cierta forma su energía masculinizada. Entonces se trata de entrarle al equilibrio. Claro, porque además en ese buscar la igualdad de género, creo que nos pasamos un poquito de lanza. Sí, ya nos estamos aventando. Aventando para ser señores, y se nos olvidó, este... Hasta el bigote. Hasta el bigote. Se nos olvidó de alguna manera nuestra feminidad. Exacto. Teníamos que competir, teníamos que ser proveedores, sacar la espada, convertirnos en ese... Pues a lo mejor por alguna necesidad en el sostén de familia. Exacto, todo es una necesidad. Y se nos olvidó que teníamos que cuidar la otra parte. Y lo femenino es lo interno, Leti, por eso ahorita estamos privilegiando tanto la parte de la introspección, la meditación, el autoconocimiento. Exacto, eso es lo femenino. Y necesitamos ese equilibrio porque estábamos como demasiado hacia afuera. Y ahora necesitamos entrar en nosotros. Inclusive, si te has dado cuenta, hasta los cursos de superación personal llevan esa tendencia, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando... Bueno, y más o menos somos de la misma generación. Así es lo que es. Este, cuando yo iba a algún curso de superación personal, pues era con Vincent Lombardi y los chicos de este... De fútbol americano, ¿no? Sí, es cierto. Una cosa así de que ganar no es todo, es lo único, y vamos, un punto. Yo me acuerdo que yo fui a uno de Michael Jordan, por ejemplo. Ándale, sí, sí. O sea, era una cosa, pues, masculina. La competencia. Y las mujeres, así, estábamos ahí para ganar como pueda, pero ganamos. Y ahora ya los cursos te invitan a encontrar tu interior, a ir hacia adentro. El sostén, el apoyo interior. Ajá, interior. La nutrición, porque, como siempre, como siempre les comento, lo femenino es la tierra y el agua, es decir, lo que nos da la tierra. Nutrición, apoyo, estabilidad, abundancia. Y el agua, fluir, estar tranquilos. Pase lo que pase ante las circunstancias. Así es. Y entonces, íbamos a comenzar a ver lo que son. Les decía que yo, esos símbolos que están alrededor del ala en nuestro logo, son, este, unas runas y que comienzan con ver cana. Aquí está, si tú nos quieres ir a explicar, pásame la cajita para acá y yo las voy buscando. Ah, muchas gracias. Ya saqué las que no son. Ah, bueno. Muy bien. Esta, estas runas, me las regalaron, agradezco mucho a la amiga que me las regaló, son de cuarzo rosa. Ya habíamos platicado en el programa anterior que las runas se tienen que hacer en algo, en algo natural. Así es. Estas son de cuarzo rosa, me gustan mucho. Y esta es la runa ver cana, que es la primera runa de nuestro logo. La runa ver cana precisamente nos habla de lo femenino. Cuando nos explican la figura, nos hablan de que es o unos senos o una mujer embarazada. Representa la energía de la madre tierra, representa los nuevos comienzos, pero sobre todo representa la nutrición, el apoyo y la estabilidad. Ese como estar apapachado en la vida. La relación con mamá es lo que nos da sostén, lo que nos hace sentir que vamos caminando a paso firme. Eso es lo que representa esta runa. Gina, ¿y qué pasa cuando no tenemos la fortuna de conocer a nuestra mamá o nuestra relación con mamá no es del todo sana? Buenas noches. Así es. Me he tenido pacientes, porque tú sabes que doy consultas particulares. He tenido pacientes que precisamente, como dices, no tienen la fortuna de conocer a mamá o están muy desconectadas de ella por creencias. Tú sabes que tenemos que conectar siempre a nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra voluntad. Estas células están hechas con las células de mamá. Somos el cuerpo material de su espíritu, como dice el maestro Jodorowsky. Entonces, como nosotros somos el cuerpo material de su espíritu, estamos conectados. Aquí lo único es voltear, quitarnos todas esas telarañas y reconocer que le debemos algo pequeñito a esa persona. ¿Cómo que la vida? La vida, algo ligerón. Entonces, al reconocer que yo le debo la vida a esa persona, al reconocer que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía y reconocer que tuvimos un triunfo juntos, que fue el nacimiento, ella me dio a luz. Y que ahora sí, estamos aquí. Estamos aquí. Ajá. Entonces, ya es una ganancia y yo puedo pedir sus dones, aunque no esté ella físicamente, aunque ella haya trascendido. Yo puedo conectar, decirle, mamá, pues ya me trajiste aquí, te pido permiso para hacerlo distinto. Siempre es importante pedir permiso energéticamente hablando, porque si nos sentimos, hace rato me decía una chica, es que yo soy la rebelde y yo lo hago distinto de lo que le hicieron mis padres. En ese sentido, ahí podría haber cierta culpa. Por eso es importante reconocer, ok, yo soy la chiquita, entonces mamá, fíjate que no me gustó cómo la llevaba el clan, el linaje, el linaje femenino acá, como que las relaciones de pareja no me gustaban tanto. Yo les pido permiso, lo podemos hacer con una cartita para hacerlo diferente. Y entonces ya estamos viendo lo que no nos gustó, pero siendo respetuosos con quienes le debemos la vida. Así es, nada, poquita cosa. Poquita cosa. Poquita cosa. ¿Qué pasa cuando, este, yo digo, ay, pero si yo ni pedí nacer? Ah, no. ¿No te ha tocado? Digo a mí en alguna consulta. Sí, mucho y hasta se enojan, si hasta se enojan, pero no, partamos del hecho de la responsabilidad. Yo siempre les digo, la víctima se amarra las manos. Entonces, cuando yo reconozco mi responsabilidad en cada una de las situaciones que me ocurren, puedo ser más libre para cambiarla si quiero, porque la víctima no puede cambiar. La víctima es como, ay, yo me auto, este, autoflagelo y entonces no puedo hacer nada. Pero cuando yo reconozco, hay una, hay por ahí un libro que se llama El plan de tu alma. De tu alma. Ajá, está buenísimo. Me lo, me lo recomendó una amiga y en él explica perfectamente este contrato que hacemos antes de nacer. A ver, las elecciones que hacemos de la manera en la que vamos a nacer, las circunstancias, porque son como materias que elegimos, Leti. Sí, sí, claro. Es como cuando llegas a la escuela. Hoy, ¿qué voy a pasar? A ver, hoy me toca matemáticas, ¿no? Y me voy a inscribir en la universidad, ¿no? Me voy a inscribir con el maestro fulano. Así. Así. Hoy voy a la tierra, voy a trabajar humildad. Ajá, hoy, hoy me toca, por ejemplo, el reconocimiento de que puedo hacerlo distinto que mis padres. Entonces, todo lo que, o me, hay, hay gente que escoge unas materias súper complejas, o sea, a mi respeto. Claro. Para las personas que escoge, pero es como para, es como cuando te metes a 30 materias al mismo tiempo para pasarla rápido. Más o menos es así. Porque, bueno, luego vienen las vacaciones en el lugar de transición. Entonces, pues, sí, a veces. Quieren rapidito. Queremos rapidito para que nos toquen las vacaciones, ¿verdad? Pero, entonces, sí decir, este, yo ni elegí venir, híjole, es como desempoderarte a ti mismo. Desde la responsabilidad es más fácil cambiar las cosas. Claro. Bueno, tenemos otra runa que es... De iguas, la runa del guerrero. Esa también es muy bonita. Representa una espada. La runa del guerrero nos habla de la necesidad de tomar nuestras herramientas, es decir, ese poder y esa responsabilidad para cambiar. ¿Qué nos pasa a veces, Leti? Sí, que no tenemos idea de qué queremos. Bueno, empezando por ahí. Y queremos que pasen las cosas. Y cuando les pregunto, bueno, ve, a ver, Gina, vengo a consulta porque quiero que, este, me pasen cosas buenas. Porque me han estado pasando cosas que no me gustan tanto. Ah, bueno, ¿y qué quieres que te pase? Pues, cosas buenas. Pues, ahí está el problema. Este, pues, es que ahí está el problema. Que no sé qué quiero que pase. Entonces, siempre tenemos que tener claro que aquí venimos a hacer a cosas. No venimos de reposo. De reposo, pues, ya cuando vayamos allá, ¿no? Al lugar del eterno verano, como decimos las trucas. O que no sé a qué vine, ¿no? Sí. Como que vengo a que me digas cuál es mi misión. Y sí, todos tenemos una. O sea, obviamente todo esto no es un desperdicio. Claro. O sea, toda la materia que se utilizó en mí es por una necesidad de que yo venga a construir cosas positivas. Todos somos importantes, todos. Pero entonces, esta runa nos conmina a tener metas claras para que yo pueda una vez más unir pensamiento, corazón y voluntad, estar integrado y entonces ahí voy. Claro que sí. Sea la meta que cada uno tenga, porque afortunadamente todos tenemos metas diferentes. Sí. Por eso es que todo se cumple, porque todos tenemos metas diferentes. Y entonces a lo mejor le dice yo, aun cuando estemos en el programa, tenemos nuestras metas distintas. Claro. Desde un punto de vista diferente. Entonces, en el momento en que tenemos claro, quiero esto, con teguas, ahí voy. Ahí te voy. Ahí te voy. Y nada me detiene. Y bueno, parte del objetivo del ahí te voy de este nuestro programa es que tú te conviertas en una mujer divina. Que sepas para dónde vas. Así es. Dicen por ahí en algún ley que cuando una mujer sabe dónde va, el universo entero se aparta para que ella pase, ¿no? El mundo entero. Así es. Se aparta para que ella pase. Así es. Y nada más verlo con una, realmente cuando una mujer pasa con decisión. Ahí voy. Ahí voy. Todos así. Se abren, cuando menos las miradas así despejan el camino para que pase. Sea con el tacón o con mis botas, con las que soy yo. Sí. Que siempre ando con mis botas así. Pero sé, eso es. O sea, necesito ir hacia. Con un paso firme, bien enfocado, alineado. De manera que, este, estoy determinada a cruzar este obstáculo. Y sin dañar. Ah, claro. Porque sin dañar, haz lo que desea tu corazón, decimos las brujas. Y cuando yo tengo esa meta clara, desde mí, porque tampoco se vale, ay, mi meta es que mi marido ya no fume. ¿Te imaginas? Ah, sí. O que les, o que suban de puesto a mi marido. Eso es codependencia, ¿no? Sí. Cuando ya el, cuando ya piensas. Tu meta ya no es tuya. Tu meta es la del otro. Sí. Entonces, si ya se vuelve ahí algo medio, medio extraño que tiene que trabajarse también. Cada una. De otra manera, cada una. Pero siempre la meta tiene que ser desde mí y reconociendo que eso es lo, es lo que deseo y nada de que me arrepiento a la mera. Claro. Y además partiendo desde, por ejemplo, en el punto de vista de pareja, pues que no somos mitad de nadie. Ay, no. Ni soy su media naranja, ni soy su mitad, soy un entero completito que estoy decidida por, ahora sí que por voluntad propia, acompañar en, en, en este camino, estar acompañada de mi marido. Así es. Y no es casualidad porque elegimos a nuestro gran maestro. Ah, claro. Por eso las relaciones de pareja son tan trascendentes. No son color de rosa, ¿ves? Son tan trascendentes. Así es. Porque elegimos a nuestro mejor maestro para ir creciendo a la par. A la par. Qué bonito, ¿no? Es bonito. Sí, es, es bonito. Es bonito. Siempre va a ser bonito. Sí, sí, sí. Después tenemos en, en nuestro logo, el. So Willow. El So Willow, que es así como que el símbolo de Harry Potter. Sí, ¿verdad? Se parece como a, como al símbolo de Harry Potter. So Willow es el rayo del sol. Muy bien. El sol representa a papá. Papá, la parte, en lateralidad, en algunas, en algunas técnicas de sanación, el lado derecho, es que es el lado donde se lleva la espada. Todos necesitamos el sol para crecer. Claro. Así es. Teniendo la conexión con nuestro padre, tenemos éxito, abundancia y justicia. Papá es todo lo de afuera. Pues cuando yo tengo sol, cuando yo tengo una conexión con papá, y así como a mamá le agradezco, también a papá le agradezco y lo honro por la vida que le pasó a mi mamá y que me llegó a mí, soy un triunfo yo también. Claro. Porque todo lo que tuvo que pasar para que yo estuviera aquí. Y de esta manera podemos ir avanzando mejor profesionalmente. Exacto. Soy Willow es la runa del papá y el éxito. Y si bien, a lo mejor soy ama de casa, sí sentirme exitosa en esa labor que decidí tomar. Cada vocación, cada vocación es importante. Claro. Todo, todo, todo lo que hacemos. Porque a veces decimos, ah, yo solo sé, este, recoger la basura. Ajá. Yo, Leti, yo no sé hacer nada de qué hacer, ¿eh? Ya estamos dos. Yo estoy brujando así. Yo estoy brujando así. Entonces, cuando veo a la, por ejemplo, a la señora que me ha ido de la casa, yo la admiro tanto. Porque luego llega y así, ah, mira, esta falda. Y la plancha divinamente yo así. La baba se me cae. Porque de verdad, cada trabajo es importante. Las personas, mis hermanas, por ejemplo, saben hacer unos moños en las cajitas. Maravilloso. Y yo quiero hacer un moño y me queda horrendo. Fíjate cómo estás tan sencillo. Cada, cada quien tiene su, pues, su talento. Su, cada quien. Y es increíble las personas, unos que hacen bien una, como mi cuñada que la amo, hace unas, hace una comida. Que te caes desmayado de felicidad. También mi suegra. Pero cada persona hace una, hace un, de su talento algo maravilloso. Algo maravilloso. Bueno, y para seguir hablando de talentos y completar las runas que nos hacen falta para que comprendamos perfectamente cuál es el sentido de nuestro programa y de lo que queremos lograr juntos como equipo, pues, ahorita nos vamos a un corte y regresamos. Deja que la imagen alcance tus sonidos. Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV punto E Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX ¡Suscríbete! Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Deja que la imagen... Radiotv.mx La Radiotv Radiotv.mx ¡Suscríbete! 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 aquí de regreso y pues viendo esto bien interesante que es los símbolos que incluye nuestro logo, pero básicamente es el objetivo de este programa. Así es, porque estas runas que elegiste Leti y muy bien elegidas nos hablan como de todos estos cambios y estas transformaciones que estamos buscando tanto en nosotros como conductoras como en las personas que nos ven. Así es, entonces vamos a continuar, ya dijimos la de Harry Potter. Ya dijimos, ahora vamos con una que me encanta, ñaca, ñaca. Sí. Te voy a confesar que esta runa la trae tatuada el zapata aquí la modelo que es esposa del actor que hace a Thor. Hay nada más. Nada más. Hay nada más. Sí, bueno, yo yo ahí la tengo grabada en mi cama, digo una de estas y se me aparece Thor. Fíjate que también el actor tiene de tatuar las runas. Sin embargo, yo no recomiendo que las ruas, las runas se tatúen. Es fuerte, ¿no? Es fuerte porque obvio como todo tiene una parte positiva y una parte negativa y hay veces que esa parte negativa pues sí, sí nos conecta con lo contrario de lo que es, por ejemplo, esta runa que es de de fecundidad pues nos puede conectar con falta de fecundidad, con carencia. Entonces mejor no la tatuamos, mejor cuando necesitemos fecundidad mejor la traemos en un dije o la invocamos, pero así como tatuarse las runas yo no lo recomiendo. Sí, o sea, realmente es o a lo mejor llegan los momentos en que ya no quieres trabajar eso, ¿no? Así es, o sea, todo es como momentos y mi recomendación es que no la traigan en el cuerpo. Bueno, a lo mejor luego se la cambia. Ya que torciera viejito. Hay un ejercicio en el que en el que sí se la runa se trabaja la parte positiva y la parte digamos oscura, la sombra de la runa y sí es muy porque además es como todo, ¿no? También en numerología, o sea, nosotros cargamos ciertos números, pero esos números nos aportan un un valor este positivo, pero también tiene su lado oscura que hay que reconocer y trabajar. Como la luna, ¿no? Tiene su parte luminosa y su parte oscura que no vemos. Así es. Muy bien. Entonces, ¿pero esta qué nos lleva? Bueno, Ingus es una runa de fecundidad, es una runa de abundancia, es una runa de fertilidad. Son dos X porque una X sola representa el regalo, representa el regalo del amor. Esta runa, lo que bien decías que la pones en tu cama junto con Gifu, que es un solo, una sola X, y la runa quenas, que es la antorcha, esta runa representa el amor perfecto, representa esa capacidad del fuego de transformación. Como si fuera una semilla que sembramos en la tierra, la fertilizamos y sabemos que va a crecer grande, va a crecer un árbol, una gran planta. O sea, es un fuego de transformación, un fuego que nutre. Como el útero. Andale. Ese útero que yo siembro la semillita de, así que como, como cuento de abejitas. Sí. Siembro la semillita de papá en mi útero y ya sabemos que nueve meses después. Así es. Exactamente, es esa semilla, pero con ese fuego, como el fuego del verano. En el verano ya sabemos que la tierra se está fertilizando. Claro. Porque la cosecha es en otoño. Entonces, ahorita sería como una runa de verano. Bendiciendo a esta lluvia, que si bien a veces no, este. Hay gente que se queja, pero. Que se queja, pero. Que haríamos sin lluvia, hombre. Pues sin lluvia, claro. Hay que salir a cantar bajo la lluvia. Sí, a mí me encanta, sobre todo el 24 de junio que acaba de pasar. Ajá, claro. Me encanta salir a cantar bajo la lluvia. Muy bien. Tenemos esta runa que es. Esquenas. Esquenas. La antorcha. Es el fuego de la pasión. Junto con Ingus es de la triada de de las runas del amor. Perfecto. La antorcha. Todos necesitamos luminosidad en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando voy cruzando un este pasillo oscuro? Tomo la antorcha como se usaba antes. Claro. Para irme, para ir llevando la luz en mi camino. ¿Qué más me da esa luz que necesito? ¿Qué necesito saber? ¿Hacia dónde necesito dirigirme? Si voy cruzando ese pasillo, pasillo oscuro, tengo que tomar mi antorcha y caminar con él. Y esa luz también la podríamos de alguna manera llevar a esa luz que me lleva hacia mi interior, a esa parte oscura que estoy reconociendo en mí, que no me gusta y que necesita o me está llevando a tomar decisiones que me alejan mucho de lo que yo verdaderamente quiero ser. Así es. Todos tenemos una parte oscura que como dices no nos gusta, pero afortunadamente nos podemos dar cuenta cuál es cuando nos enoja algo del de enfrente. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Cada vez que me enoja. Con ese espejito que de repente nos encontramos. Cada vez que me enoja algo del de enfrente quizás tengo que decir, ay, ¿qué estoy aprendiendo de esto para mi vida? Ajá. Porque pues. Ese desorden, ¿por qué hay ese desorden ahí? ¿Por qué? ¿Por qué me enoja? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, no me gusta. Mi papá me enseñó un ejercicio que era yo soy aquí, yo soy allá. Para reconocer que me está amenazando del de allá. Ajá. Ok. Entonces cuando me amenazas. De niñitas decíamos, soy espejo y me reflejo. Soy espejo. ¿No? Cuando llegaba alguien y te decía, ay, es que tú. Soy espejo y me reflejo. Pues lo diríamos de chía, pero sí es cierto, ¿no? Pero es horchata. Sí. Y eso precisamente es que es esa antorcha que me sirve para iluminar cuando voy cruzando el camino y ese camino básicamente siempre va a ser interior. Porque a veces nos encanta echar la culpa al de afuera, ¿no? Ah, claro, es más fácil porque de esa manera no me responsabilizo. Y entonces yo me hago la víctima. Claro. Y es que este no cambia y es que este me hace sufrir y yo tan buena. Y cuando nos hacemos la víctima, una vez más, nos amarramos. Nos amarramos. Mejor veo que, que, ¿para qué me sirve mi antorchita y qué puedo ver reflejado en el de allá? ¿Qué puedo resolver en mí? Lo que me choca de ti, lo puedo resolver en mí. Sí. Definitivamente. Y tenemos. Ay, la runa Algis. La runa Algis, que es como, yo digo que es como una muerde y pasa al revés. La runa Algis es la protección y la justicia. También es una runa, es muy de padre y madre. La justicia. El, el, la situación con esta runa es que si tú crees que te va a traer justicia y resulta que el que está siendo injusto eres tú, pues te va a poner en tu lugar. Claro. Porque la justicia es la preclara. Es la justicia. La preclara, nada de que. Justicia para mí. Justicia, hágase, hágase. Hágase mi justicia. O hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, ¿no? Ajá. Y lo demás, a mí que no me pase nada. La, la justicia es eso que tiene que pasar para que yo aprenda. Ajá. 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 Y justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, es una justicia individual y puede ser que lo que a mí me parece injusto sea más bien por mi herida de injusticia. Porque cuántas veces, ay, es injusto y resulta que más bien yo soy demasiado inflexible y no estoy entendiendo el mensaje claro en lo que estoy viendo afuera. La injusticia, la herida de la injusticia se manifiesta con mucha inflexibilidad. Las personas que quieren que las cosas sean como ellos dicen, en realidad están actuando de manera injusta. Así es. No necesariamente. Llevándola a la vida real es cuando nos dicen que somos como que candil de la calle y oscuridad de la casa. Exacto. Entonces, estamos viendo de afuera. O sea, ya andamos salvando las ballenas y no puedo aquí. Sí. Esto dice Odín Dupeirón. Sí. En lugar de estar preocupante por la ballena que está muriendo, es más bien, a veces eso es como un miedo a ver qué necesito resolver en mí. En mí. Claro. Pero no me atrevo a verlo en mí. No, porque da mucho miedo. Pues claro. Ahí necesitamos encender la antorcha. Da mucho miedo. Entonces, a veces prefiero, ay, pobrecito perrito, ay, pobrecita ballenita, porque me está dando miedo resolver por qué siento que las personas son pobrecitas. Eso es un tema, ¿eh? Sí, claro. Porque estoy sintiendo demasiado. Y además, también yo creo que es un tema colectivo y de conciencia. Cuando menos aquí en México, esa es una palabra que la tenemos, pero grabado en el tuétano. Porque, digo, más de una vez al día, ay, mira, pobrecito, ay, pobrecita de mi comadre, ya se va a casar. Ay, o sea, dices. Ay, llévate de su bebé, pobrecita. Pobrecita. Ajá. Sí, y eso pobrecito no. Ay, mira, tiene que trabajar, pobrecita, se va a quedar su hijo con su abuelita. Es falta de compasión. Decir pobrecito es falta de compasión, porque estamos desempoderando al otro. Claro. Y además, no nos damos cuenta que al desempoderarlo, nos desempoderamos nosotros. Sí, exactamente. Porque estamos reconociendo nuestra debilidad. Nuestras carencias. Nuestras carencias en aquella persona, y es una palabra que no se nos quita de la boca. Y, este, ahorita se me olvidó otro. Ah, ¿de qué? Pase usted a su humilde casa, a su pobre casa, ¿no? Ay, se me hace que ya no vas a querer ir a mi casa porque soy pobre. Ajá. Imagínate una casa tan hermosa como es todas las que tenemos. En lugar de agradecer el espacio, el hogar, el fuego, la tierra, el agua y el viento que tenemos ahí, la estamos... Menospreciando. ...me a vuelta ninguneando. Así, ¿no? Así. Es increíble y no nos damos cuenta, lo hacemos inconscientemente, y estamos recalcando y recalcando y reforzando esa carencia. Así es, no estamos agradeciendo lo que tenemos. En la medida en la que agradecemos lo que tenemos, es como vamos construyendo. Vamos elevando. Ya agradezco este ladrillito, entonces ya puedo poner otro y así. Así es. Pero si no agradezco nada, pues destruyo y en qué ladrillito me paro. Vamos a agradecer, vamos a agradecer para que ese ladrillito, pues ya después tenga piscina. Ah, mira, y este, yo siempre he soñado con tener una casa con una biblioteca enorme. Ándale, con un cuartito ahí. Sí, y piscina. Y piscina, claro. Y piscina. Bueno. Piscina. Muy bien. Pues sí. Y tenemos la última runa. Ay, la buena suerte. La runa de la buena suerte, Gungyo. ¿Qué es la buena suerte? Es esa capacidad de reconocer que merezco. Definitivamente. Yo creo que tú la vas moldeando, ¿no? Así es. La buena suerte, a lo mejor suena trilladón, pero la buena suerte tú la generas. Así es. Cuando reconoces que mereces. Porque el autosabotaje está a veces a la orden del día, cancelado, pero sí. Me pasa, aunque soy una bruja ya con horas de vuelo. Certificado. Y con un certificado y con horas de vuelo en Escoba. Sí me pasa que a veces, te comentaba hace rato, hay veces que tengo días y empiezo, ay, ¿por qué? Y me empiezo a ser la víctima. Ay, ¿por qué? Y me pasó esto. Y entonces saco mi chicotito y me empiezo a flagelar, ¿no? Soy malvada. Y además, te bloqueas, ¿no? Porque cuando no, tú tienes un objetivo. Ahí vas. Ahí vas, ¿no? En tu moto, a toda velocidad. Y de repente, no sucede la cosa como tú quieras, tienes de dos. Adaptarte y decir, bueno, me doy la vuelta y... Y encuentro otra forma de llegar al mismo camino. De llegar al mismo camino. O te bloqueas y te sientas a llorar. Y dices, ¡ah! Y te culpabilizas, te culpas al otro, te culpas a ti mismo. Y entonces, ajá, como ya te sentaste a llorar y entonces te cae el cacho del árbol y entonces te empiezan a pasar cosas y dices, ¿pero por qué este día fue así? Pues porque tú lo creaste así. Y es, es, pues es bien gracioso. Porque cuando te das cuenta, dices, ¡ay! Ay, pero si ya sabía. Si me hubiera parado. ¿No? Dice mi amiga Tere Bermea que si ya lo sabemos, ¿para qué lo hacemos? Pero pues, sí, pero sí. Pero a veces tenemos un cerebro que reacciona. Ajá. De pronto. Obviamente le agradecemos mucho a ese cerebro arcaico. Reacciona para sobrevivir, es supervivencia. Pero bueno, su primera, su primera reacción a veces sí es como... Es muy animalita. Muy animalita, muy, muy, muy visceral. Entonces sí va, va a reaccionar como cuando vas manejando y se te cierra, ¿no? Sí, sí, sí. Que te pones mal y después dices, ¡ay! Pero qué incróspito me puse. Pero sí, o sea, le agradecemos, pero sí. Pero además lo puedes tomar siempre como un juego, ¿no? Porque cuando vas manejando y alguien se te cruza y le mandas un besito, se queda pasmado. Sí, porque espera la reacción negativa. Y todavía te vuelve a decir a ver si sí es cierto. Pero fíjate que eso depende de la fase de la luna en la que como mujeres nos encontremos. Ah, sí, claro. Si estamos en nuestra luna menguante o en nuestra premenstruación, ahí vamos a bajarnos a patearle el coche, ¿eh? Pero si estamos en nuestra luna o en nuestra luna llena de la ovulación, estábamos a bajar. ¡Ay, señor, no se preocupe! ¿Le traigo un cafecito? Sí. Depende, depende de la fase en la que nos encontremos. Ayer estaba viendo una película precisamente con eso, que la protagonista, pues sí, estaba en esa fase de bruja, ¿sí? Entonces ya sale y le raya el coche, ¡ay, te dejo tu prohibida, ¿no? Realmente, sí, ¿cómo vamos cambiando con relación a las lunas? Pero ¿te parece si platicamos un poquito más después del corte? ¡Regresamos! Deja tu imagen al canse de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radio TV.mx Radio TV.mx ¡Suscríbete al canal! 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 Esta runa, como decíamos, a mis pacientes se las recomiendo cuando están haciendo trabajo, incluso con su cuerpo, con su útero y sus senos. Cuando hacemos la bendición de útero, les recomiendo que la tengan en un jabón o que la pongan en una veladora. Que la tengan cerca para reconectarnos con esa parte femenina, que es la luna llena, la parte de la ovulación, la parte nutricia que tenemos como mujeres. La parte de acompaño a mi amiga, acompaño a mis hijos, estoy acompañando a mi pareja, acompaño a otras personas. Esa es la parte de vercar. Luego tenemos Teigüas, que es una runa masculina, es una runa del guerrero. Aun cuando una mujer sea guerrero, lo está viendo desde la parte de su energía masculina, es decir, poner metas y conseguirlas a partir de unir mente, corazón y voluntad de la alineación. Esa alineación. Necesitamos esa alineación, porque le decimos, ay, pero es que fui, tenía un trabajo, este, fui a hacer la entrevista y no me quedé. Pues es que ahí falló algo de eso, ¿no? No, a lo mejor no hay tan. Ayer precisamente una, una, tenía yo una consulta que me decía, es una persona que vende artículos y que hace de esas como reuniones y que enseña sus artículos. Y entonces dice, no, pues es que llovió. No, es que la gente no llegó. Es que, pues yo creo que es que no estabas preparada para hacer tu reunión y hacer la presentación de lo que querías, ¿no? Como es que le echamos la culpa a lo de afuera. Le echamos la culpa a lo de afuera cuando lo que tenemos que hacer es revisar por qué yo no quería que se diera esa reunión en ese momento. El tan famoso autosabotaje. Así es. Porque luego decimos, no era mi momento, como si el momento viniera de afuera. El momento yo lo creo. Y hay veces que tengo que reconocer, no me siento alineada. Está bien, me espero a mañana, pero es porque no me siento alineada. Y además es válido decir, sabes que en este momento, bueno, yo lo he hecho hasta cuando también doy consultas que digo, sabes que en este momento no estoy alineada, prefiero que reagendemos la cita. Porque si no, no va a fluir. Me pasó una vez en una consulta que estábamos ahí y entonces entraba una mosca y estaba dando vueltas, vueltas. Y esa vez hasta me tuve que parar y yo oye esta mosca. Y me dice la chica, si quieres mejor lo hacemos después porque las dos estábamos distraídas viendo la mosca volar. Y es que no fue la mosca. En realidad cualquier cosa nos distraía. Y es tomar esa señal, que en este caso fue en forma de mosca, decir, ok, estoy papando moscas. Estoy papando moscas. Estoy papando moscas. De tal manera que lo que vamos a hacer es concentrarnos en lo que vamos a hacer. Aquí y ahora. Y luego vamos con Zowilo. Zowilo que es la relación con papá. Es sol que viene a través de mí, que pasa a través de mí y que yo lo recibo. ¿Cuánta gente que dice, ay, el sol me hace daño? Oh, ándale, sí. No te azules. Entonces, no, el sol es la energía del éxito, la fuerza, la justicia. Entonces, si el sol me hace daño, entrecomillado, tengo que revisar qué onda con relación con el éxito, con la justicia, con la abundancia material, con el dinerito, con la chamba. Así es. Bueno, luego viene Ingus, que es la fertilidad. Esa semilla sembrada en el útero de la madre tierra o en mi útero. No necesariamente un bebé. En mi útero puedo sembrar sueños y deseos. En mi obra maestra. En mi obra maestra. Y entonces, es la semilla que está siendo fertilizada y a punto de dar fruto. Así es. Quenas, que es la antorcha. La antorcha, esa antorcha que me guía a través de mí mismo para transformar. Nuestra protección. Nuestra protección. Algis, nuestra protección y nuestra justicia. La justicia como cada uno le corresponde. Algis, yo a la mañana me gusta pararme y hacer así la forma de la runa. Ajá. Porque es la protección. Me siento protegido. Porque en realidad todos estamos protegidos. A veces dejamos filtraciones de desprotección, pero también es cosa de uno. Cómo te conectes. Ajá. Y la runa gunyo, que es la buena suerte. Y hablamos que la buena suerte nosotros la construimos conectándonos pensamiento, corazón y voluntad. Si yo estoy diciendo, no, pues es que una vez una chica me decía, no, pues es que ya para qué el intento. Si ya sé, ya me ha pasado. Ajá. Así es. Tiene ganancia secundaria. Es mejor me descanso, pero no. Muy bien. Y Gina, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en mi Facebook. Ya ves que todos los días ahí escribo cositas, escribo, bueno, cositas y cosotas para transformarse. Entonces empoderamiento para todas las personas que me leen con mi lema, gracias por sanar, porque cada uno de lo que hacemos nosotros sirve para transformar el entorno. Porque si sana uno, sanamos todos, siete generaciones arriba y siete abajo. Estoy en mi Facebook como Gina Cárdenas. Ahí está mi logo. O también me encuentran en un Facebook que es una biografía que fue donde empecé a escribir, que es Georgina Ilien Cárdenas Corona. Ahí estoy escribiendo todos los días varios posts de empoderamiento. Muy bien. Y si ustedes quieren conocer algo de Ángeles o también tener una consulta conmigo, pues estoy como Todo Está Bien. Hay dos páginas de Todo Está Bien. Una que es en donde generalmente escribo, que es como figura pública, y la otra que Facebook me hizo el favor de hacer, que se llama Todo Está Bien Causa. Que ahí vamos, pues compartiendo diferentes puntos de vista de otras personas para que también unamos toda esa energía con el lema que es mío es Unidos para Sanar. Entonces los esperamos aquí el próximo miércoles a las ocho en punto en Radio TV en su programa Mujeres Divinas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Venga. Radio TV. Venga. 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 Gracias.